En Oriente Próximo se puede llegar a valer más muerto que vivo. Cuando el vehículo de este corresponsal fue bloqueado la semana pasada por milicianos de la más cerca de Han Yunis, en el sureste de la Franja de Gaza, algunos cuerpos todavía seguían sepultados. Una patrulla del grupo islamista palestino cerraba el paso hacia el descampano donde arrancaba un túnel recién destruido por el ejército de Israel desde su sector de la frontera. Murieron atrapados diez briganistas de Al-Quds, brazo armado de Irán Islámica, que excavaban el subterráneo, junto a otros bosnees de Al-Qasán, a la militar de Hamas. Sus canáveres fueron pronto inhumados como mártires al término de áramos cortejos fúnebres en el enclave. El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, CIC, Jaques de Mayo, acababa de solicitar autorización al oficial de enlace para los territorios palestinos, el general Joab Mordehay, a fin de que los equipos de salvamento palestinos pudieran rescatar al resto de los milicianos soterrados. Pero el permiso para acceder a la zona de protección militar que rodea la Franja no fue concedido por falta de progresos en la cuestión de los prisioneros de guerra. El ejército hebreo prosiguió oramando en la parte del túnel que penetraba en su territorio hasta que el domingo localizó los canáveres de los últimos cinco milicianos de Irán Islámica. Tenemos una regla simple, atacamos a todo aquel que nos ataque, y además no damos nada a cambio de nada, puntualizó al día siguiente Benjamín Netanyahu. El primer ministro no dejaba ninguna duda sobre su determinación de utilizar los cuerpos de los islamistas como baza negociadora para el intercambio con dos militares israelíes, muertos en la guerra de 2014, cuyos restos fueron ocultados por Hamas en Gaza. Traeremos a nuestros hijos a casa, prometió, en referencia al teniente Amar Goldin y el sargento Oron Saúl. Para los musulmanes, aún más para los judíos, el duelo de las familias no cesa mientras no se hayan inhumado los restos tras preceptivos ritos funerarios. Lea Goldin, madre del teniente muerto hace tres años durante la operación Margen Protector, advirtió al gobierno de que tenía que aprovechar la oportunidad de recobrar los cuerpos de los dos militares retenidos en Gaza. Es túnel contra túnel. Mi hijo murió a manos de terroristas que irrumpieron bajo tierra durante un alto el fuego y luego se llevaron su cuerpo. Nuestra pena no tendrá fin hasta que vuelva con nosotros, dijo a la radio del ejército de Israel. Las transacciones suelen ser más exigentes para Israel, que ha intercambiado unos 7.000 detenidos palestinos por 19 israelíes vivos y los restos de 8 fallecidos en los cuatro últimos decenios. En 2011, el gobierno de Netanyahu puso en libertad a más de un millar de prisioneros a cambio del soldado Gilad Shalit, que permaneció cautivo durante cinco años en la franja de Gaza. Israel considera que los túneles que penetran en su territorio de Gaza son objetivos ofensivos que deben ser destruidos para evitar que grupos armados se infiltren en su territorio con el fin de perpetrar ataques o cometer secuestros. En las últimas semanas se ha acelerado la construcción de un muro subterráneo en torno a los 65 kilómetros de frontera con la franja de Gaza. Este proyecto del Ministerio de Defensa Israel y para bloquear ataques por el subsuelo contra poblaciones próximas a la frontera cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de shekels, unos 750 millones de euros. La ONG humanitaria palestina ha contabilizado más de 160 casos de retención de canáveres por parte de Israel desde 2015, de los que 14 cuerpos, incluidos los de los cinco miembros de Irán Islámica ahora capturados, permanecen en las cámaras de las morgues policiales. Desde el Gabinete israelí, el ministro de Seguridad Interior, Gilan Erdman, argumenta que los funerales oficiales tras la muerte de agresores palestinos se convierten a menudo en actos de incitación a la violencia contra Israel, y que la retención de los canáveres contribuye a disuadir a posibles nuevos atacantes. Las ONG defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, advierten de que implica un castigo colectivo, que además viola las convenciones sobre derecho de guerra, y altos responsables de inteligencia del ejército y del Chimbet, Servicio Secreto Interior, han puesto en duda la eficacia de la menina punitiva.